Hola amiguitos, bienvenidos al Juegos de Dani y Dani. Estamos en Alba, una aventura mediterránea. Bueno, con Alba, con los abuelitos de Alba y con Inés, que es nuestra amiguita que está... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está. Nos está diciendo... ¡Hola! Eh, Inés, tía, espérate. Dice Ben. Bueno, no sé si os acordáis, pero en el último capítulo el alcalde sacó sus planes, que era construir esta cosa en la reserva natural. Se quiere cargar la reserva natural para hacer esto. ¿Tú te crees? Entonces vamos a tener que investigar, ¿no? A ver qué nos dicen los abuelices, ¿vale? Vamos a ver... ¿Qué dicen? ¡Qué lástima la reserva natural! Pero... En unos años hemos pasado de ser un hervidero de turistas, a ser un pueblo fantasma. Cada semana cierra un negocio. Quizá un hotel de lujo no sea tan mala idea. No sé, no sé. ¿Y la abuelita qué dice? ¿Destruir la reserva natural? ¿Construir un hotel de lujo? ¿Qué clase de pesadilla es esta? Exijo un reembolso. ¿Eh? ¿Un reembolso de qué? Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras cosillas, que era explorar la reserva natural y escanear animales. Ya tenemos nueve, ¿eh? Tenemos que hacer doce. Así que vamos a buscar... Entonces queda un poco. Quedan tres solo. Vamos a ver. Aquí arriba no hemos subido, ¿no? ¿No? No. ¿Qué? Ahí hay una... ¿Es una gaviota o un cormorán? Eso. ¡No! ¡No te vayas! Rápido, rápido. Ahora sale bien. ¿Os acordáis que salía boca abajo? Ah, sí. Sí. Ahora sale bien. Menos mal, tío. Porque es que... Ahí se ha ido. Salía boca abajo. Ahí hay gaviotas. Vamos a ver si... Vamos a ir en modo sigilo. No, las gaviotas ya las tenemos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, espérate. Mira, vamos a ver lo que tenemos, ¿no? A ver. Tenemos los hábitats. A ver. Estos son los hábitats, ¿no? Sí. Ah, estos son los... Ah, eran los arrozales donde había un montón. ¿Os acordáis? Sí. En los humedales no hemos pillado ninguno. En la playa ninguno... A ver qué hemos pillado. Delfín común al conde... Estos no los tenemos. O sea, que gaviotas hay un montón, ¿eh? ¿No? Sí. Pues podemos pillar... ¡El delfín! Este es el delfín, sí. Este es raro y este no lo tenemos hecho. No tenemos foto. A ver el ruido. Vale, sí. Creo que ha dicho cómo estáis, me parece. Pero no lo tengo claro. A ver, ¿este? Esto es un halcón, creo. Sí, un halcón. Halcón de Eleonora. La gaviota de Audowind. No tenemos ninguna foto. A ver, un momento que vea. Yo quiero ese pajarito. Pero de estos sí que teníamos... Ah, vale, vale, vale. Estos son los que tenemos ya, mira. ¿No? Vale. Estos son los que hemos visto. Buah, bueno, nos faltan un montón, ¿eh? Bueno, vamos a ver, va. Vamos allá. Vamos en busca de las gaviotas, ¿ok? Sí. Ahí hay algo. Cuidado. Sigilo. Es solo una piedra. ¿Eso qué es? Uy, una piedra, vale. Me he equivocado yo, pues. Vale, pues, desde aquí... Eh, ahí hay algo. Ahí hay algo. Rápido, rápido. Saca la foto. Sácala. Ya lo tenemos. ¿Ya? Otra vez la paloma bravilla. Vale, aquí solo hay palomas, así que vamos a otro sitio. Atención, que yo creo que nos vamos a ir para abajo, ¿no? Hay un comedero. Este está roto. Este comedero está roto. Tendremos que arreglar, supongo. Más adelante, ¿no? Sí. Aquí hay una... Hay una... Eh. Hay un zorro. Es un gato. ¿Eso qué es? Ah, es un gato. Pues entonces el gato ya lo tendremos, ¿no? No. ¿Cómo que no? Rápido. ¿Que se va? Ostras, que rápido. Sí, 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 sí. Sí, lo tenemos. Es un gato doméstico. Lo tenemos. Son ovejas un poco raras. A ver. Pero eso no lo tenemos. Eh, la oveja... Eh... ¿Qué ha pasado? La oveja está ahí, sin identificar. A ver, ¿qué es? Yo creo que es una oveja, ¿no? Es una oveja. Oveja guirra. Hecho. Que la oveja, todo el mundo sabe que el ruido de la oveja es... ¡Miau! 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 Es así, ¿no? ¡Miau! Esta es otra oveja. Vale, ya la hemos pasado por entre las ovejas, ¿no? A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? A ver... Aquí hay unas cajas. ¿Qué suena? Creo que es para coger la fruta de ahí. ¿Ves? Sí. Mira. ¡Miau! La oveja. La tenemos ahí. Vamos a buscar más animales porque no queda ninguno en la isla. Animales hay muchos aquí, hay muchos. A ver... Pero solo vemos a las ovejas. Las ovejas... Nos vamos... Aquí. Uy, hay una señora ahí, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Un poco? A ver... ¿Estos son gaviotas? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, se oyen las gaviotas, se oyen ahí abajo, ¿no? Sí. Ahí hay uno grande. A ver, en el árbol. ¿En el árbol? Sí, identificar. Ese es el halcón, creo. ¿No? Sí. A ver. Toma ya, el halcón de Eleonora. Lo tenemos. ¡Plasca! Pues creo que nos queda uno solo, ¿no? Sí. Ese lo tenemos ya. Y... Vamos por aquí. Pues vete al agua a ver si me sale. Vamos para allá, vamos para allá. A ver. ¿Te puedes mojar? Nos podemos mojar un poco. Vamos a preguntarle a la señora esta qué hace, ¿no? Sí. A ver si ha visto ella algo por aquí. A ver. Ah, está con un nene. Ah, ¿es la pastora? Cuando ola no puede dormir, venimos aquí. Ah, vale. No es la pastora. Creo que la brisa y el sonido de las olas la calman. Ah, vale. Pues muy bien. Papá, por ahí. Vamos a ver qué es eso. Eh, tenemos ahí otro animal. Ah, no. Es una moto, tío. Es una moto, sí, una Vespino. Tipo Vespino. Ese lo tenemos. Ese lo tenemos. Ese ya lo tenemos. Mirad, esto es una barraca típica valenciana. Eso es de un gato. Ya, pero me refiero al edificio. Vale. Es una barraca típica valenciana. Un poli. Es un asno, pero vale. Ay, qué foto. Es un... A ver. Yo diría que esto es un... Esto es un asno, creo, ¿no? Foto. Oye, qué bien nos ha salido esta, ¿eh? Porque la de la oveja nos ha salido un poco mal. Ah, no, es un burro, vale. ¡Ja, ja! ¡Un burro! Pues hemos hecho... Y la foto es enseñando el culo, además, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde la foto? Mirad, chicos. Hemos hecho ya los 12. Ahora dice que hagamos 20. ¡Buah! Pues... ¡Ostras! Pues nos faltan un montón, hasta 20, ¿eh? El burrete está aquí. Y aquí está otro. Pues hay dos. Vamos a ayudar a recoger la ropa esta, ¿no? Y qué manera de trabajar, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Mira, hemos puesto la ropa ahí, en la cesta. Y nos han dado un corazón. Aquí hay naranjas, tío, mira. Aquí hay un... A ver. ¿Dónde podemos ir? Por aquí. ¡Eso! Ese no lo tenemos. Ese es una de las gaviotas, ¿no? A ver. Yo qué sé. ¡Ah! ¡No! Esta es la gaviota de cabeza negra, creo. A ver. Sí. O no, a ver, a ver cuál es. A ver, atención. Gaviota reidora. Tiene que tener buen humor, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No. Y ese. Claro. ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! Chiquito, chiquito. ¡Oh, oh, oh! Lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? ¿Qué será esto? ¿Es un pato? ¡Wow! Gallineta común. Bien, ese quería que atraparas. No lo conocía yo ese, ¿eh? ¡Gaviota, vuela, vuela! ¡Vuela, gaviota, vuela! ¡Vuela, gaviota! Vale, y esa también es otra gaviota reidora, así que seguimos, ¿no? Pues se reirá tanto. Aquí hay... Ah, vale, hay algo de gas, no sé qué. ¡Oh, mira! Esto es una... ¡Uh, cuidado, no nos caigamos, eh! ¡Eh! Aquí hay... Hay humedales, aquí. ¡Ahí hay un montón de animales, tío! Allí, ¿los ves? ¡Sí! Vamos a ver. ¿Esos son flamencos? ¡Sí! ¿O cigüeñas? ¡Sí, güeñas! Son flamencos, tío, creo, ¿eh? Son flamencos. A ver, aquí. Esto es una buena foto, ¿eh? Mira, mira, mira. Este es un flamenco, seguro. A ver, espero no fallar. A ver. ¡Flamenco común! Toma ya. ¿Qué te parece? ¡Flamenco común! Ahora vamos a probar a ver si se espanta. No, es que no podemos entrar, que es agua. Está... Está... ¿No habías dicho que aquí había muchas aves? ¡Pero no! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Shh! ¡Saca, saca! ¡No lo tenemos! ¡Foto! ¿Eh? ¿Cuál será este? ¡Calamón común! ¡Ostras! ¡Calamón! No lo conocía, no sé, eh. Me gusta. El calamón común. Creo que he visto otro. Se va, se va corriendo. Ese pequeño ojo ya lo tengo. ¿Seguro? ¿Dónde está? ¡Uf! Se ha ido. Ya lo veo. Tenías que fotografiar ese. ¡Para, para, para, para! Vale. ¿Qué será? A ver. Chorlitejo Chico. ¡Qué nombre, eh! Chico. Un chorlitejo. Así que se los deberías de ver. No, es que aquellos se van, se van volando, Dani. No paran ahí. El chorlitejo, chico. Vamos a ver esta gente que hace aquí. ¡Eh! ¡Eh! Ahí hay. ¿Ese lo tenemos? Vamos a ver el mapa a ver dónde estamos, porque no sé ni dónde estamos. Estamos aquí. Ah, estamos aquí. Vale. Hemos pasado el pueblo, el campo de naranjos, la casa, y los arrozales están ahí. Que ahí hay bastantes especies. Zona de obras. Si seguimos por aquí, a ver dónde llegamos. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Sí. A ver. A ver qué encontramos por aquí. Uy, aquí hay una cosa de estas. Por aquí no podemos pasar. Esto es una acequia de riego. Es un poco... Es un poco... Es un poco asquerosilla, ¿verdad? Atención. Ese no lo tenemos, creo. Ese era el verde. Ese creo que no lo tenemos, ¿eh? No. Sí que lo tenemos. ¿Sí? ¡Eh! Ahí hay uno. Ahí hay dos. ¿Eh? Sigilo. Sigilo. Rápido, iba. ¡Bua! ¡Ah! Se ha dado la vuelta. Yo quería sacarlo bien. A ver. Perdiz roja. Me había parecido una perdiz, pero como estoy diciendo todo el rato los nombres y fallo... Pero sí, es una perdiz. Las perdices vuelan poquito, ¿sabes? Hacen vuelos muy cortos. Salen volando y trrrr y enseguida se paran, porque tienen las alas muy pequeñas. Entonces hacen vuelos cortos. Aquí mucho cuidado, porque aquí en el juego este no te puedes caer, pero en realidad sí que te puedes caer a una acequia. O sea que esto no se puede hacer, en realidad, ¿eh? Lo de andar aquí como estamos andando. Hay que ir con mucho cuidado. Este creo que no lo tenemos. Aquí es una foto súper chula. A ver. ¡Foto! ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Tampoco? Tampoco. ¡No! Se ha movido. ¡No! ¡No! ¡Ese no lo teníamos! ¿Está ahí? Está ahí, vale. Espera que vamos a rodear esto. A ver, un momento. ¡Ostras! ¿Cuánta gente hay ahí, tío? ¡Ahí! ¡Es la misma! ¡Anda, leche! Si hemos vuelto al mismo sitio. Pues vaya. Aquí está Inés, que creo que quiere que vayamos con ella. Pues vamos con ella, ¿no? Atención. Aquí, 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 aquí. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta! ¡No! ¡No te muevas! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Y con Inés? ¡Con Inés! ¿Qué te parece? A ver. Gaviota patiamarilla. Toma ya. Atención, porque Inés quiere algo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver Inés qué quiere. Que no tiene arreglo. Solo hay que apañarla un poco. ¿Y ahora el alcalde quiere construir un hotel? No, señor. La LRF Al... ¿Esto cómo era? No, no me acuerdo lo que significaba, pero era algo de Alba e Inés, ¿no? Me parece. Alba, vamos a salvar la reserva natural y empezaremos por limpiar este desastre. Vale, pues ya está claro que Inés quiere arreglar el tema de la reserva natural, ¿eh? De momento hemos limpiado un poquito. Lo cual está bien, ¿eh? Atención. ¡Eh! Esos son nuevos. ¡Qué chulo! Los patos agradecen nuestros valientes esfuerzos. Claro, como hemos limpiado un poquito, han venido los patos. ¿Qué te parece? No temáis amigos emplumados. La LRF puede con esto y más. No podemos parar a Alba. Todo el mundo debe recordar lo bonito que es todo esto. O sea que Alba e Inés van a tener que hacer una misión. Mira, aquí vamos a poner al piste aquí para que vengan los pajaritos, ¿eh? ¡Esos no los tenemos! ¡Esos no los tenemos! ¡No los tenemos! ¡Foto! ¡Oh sí! Los tenemos. ¿Dónde está? Aquí. No los tenemos, no. Esto no los tenemos, ¿eh? Toma foto. ¿Qué te parece? ¿Qué? Herrerillo Capuchino. Muy bonito, ¿no? Sí, pero vamos a fotografiar esos patos. Los patos, los patos. Sí, vamos a limpiar esto. Limpiamos esto. Bien, corazoncito. Y atención, que vienen más. Aquí limpiamos y vienen más, ¿eh? Mira. Claro, limpiamos el medio ambiente y vienen más animalitos. ¿Qué te parece? Mira esos patos de cabeza verde. Nunca los había visto. Alba, identifícalos con tu app. Pues claro. Vamos a... Vamos. Mira, toma. Hemos hecho una misión. ¿Qué te parece? ¿Dónde están? Ahí. Aquí están unos y luego están los de la cabeza verde. Ya, 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 ya. Vale. Atención. Pato nuevo. Foto. Ajá. A ver cuál es. Toma ya, ¿eh? Atención. Porrón europeo. Ahora yo el otro. Vale, ahora el otro. ¿Dónde está el otro? Está ahí. Venga, con cuidado. Sigilo, sigilo. Que no se espanten, tío. A ver, a ver, a ver. No se espanten. Ahí están ahí. Acércate, acércate ahí. Acércate ahí. A ver. Creo que si le das aquí... Espera, dale al ojo. ¿Este? Ah, claro. Aquí nos... Uh, ¿el puente? Lo mejor está al otro lado. Mañana me entero de quién puede ayudarnos a arreglarlo. Ajá. Pues vamos a tener que hacer la misión de... De reparar el puente. Dale, Dani. Tiene que estar el puntito verde. Más despacio. Ahí, dale. Atención. Que este no lo tenemos tampoco. ¿Qué es? Cuchara común. ¿Cómo se llama? ¿Cuchara? Misión hecha. ¿Qué te parece? Papá. Atención. Eh, atención, eh. Mira lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que nuestra foto salga en el periódico. Avistados, pato, escuchara poco comunes en la reserva natural. Mirad lo que hemos conseguido, eh, limpiando la reserva. Si seguimos así, vendrán más animales y no podrán hacer el hotel. ¿Qué te parece? Porque será una reserva natural muy rica y ya solo por eso vendrá la gente. No hace falta construir ningún hotel ni nada para que venga la gente. ¿Qué te parece? Bien. Pues oye, pato, escuchara. Por fin. Los he buscado por todas partes. Muy buenas, amante de la naturaleza. ¿Cómo te llamas? Hola, chicas. Hola, chicas. Soy Clara, presidenta de la Asociación Faunística. Mira, fíjate. Nuestra misión es documentar todas las criaturas que pueblan la isla. Ah, interesante. ¡Qué guay! Nosotras, nosotras, tenemos nuestra propia liga de rescate de fauna, la LRF-AI. Misión actual, salvar la reserva y acabar con el hotel. Únete a la causa. Me gusta como suena. Mi compañera, la señorita Sainz, o Sing, no sé cómo es, la señorita Sing, tiene todo el papeleo listo. ¿A que sí, Alba? Sí. Alba está como... Ah, vale, que hay que hacer que sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, muy bien. Vale, ya está, ya está, ya está. Sí. Me parto contigo, Alba. Toma ya. ¿Qué nos han dado? Qué profesional, contacto con mi firma. Ah, tenemos firmas. Es una gran idea recoger firmas para frenar el proyecto del hotel. Bueno, al... Al... Eh, sí. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. No sé yo, eh. Al alcalde no le va a molar esto, eh. Necesitaremos a tope de firmas, por lo menos como 5 millones. Bueno, bueno. 5 millones, yo diría que con 50 tendréis más que suficientes. Buah. Seguro que no os costará mucho conseguirlas. Por cierto, mi colega Jun está buscando gavilanes. Parece que han anidado en el bosque que hay cerca del pueblo. Si encontráis un gavilán y lo escaneáis, tendréis otra firma. Bueno. Interesante. Fenomenal. Gracias, compañera rescatadora. Gavilanes y firmas. ¡Allá vamos! Tenemos una nueva misión que es conseguir las firmas para, eh, pues, frenar la construcción del hotel. Ir y tenemos que buscar a los gavilanes. Estos son los patos que se pueden encontrar aquí. Que son la cuchara común, el borrón europeo, el herrerillo capuchino. ¿Herrerillo capuchino? ¿Podemos poner aquí uno? Ahí no. Ah, esto es para que pongamos nuestras fotos, ¿no? Debe ser. Claro, porque están rotas. ¡Ah! ¡Hala, qué chulo, ¿no? Vale, ¿ahí cuál tenemos que poner? Cuchara común. Muy bien, buena foto. ¿Qué más tenemos? No. No. Creo que esos nos faltan, ¿eh? De la cerceta común no lo hemos hecho todavía. Pero de este sí. ¿Y del otro, del pato de cabeza roja? ¿Lo hemos hecho? No. Pues no lo hemos hecho. Pero este sí. Pero es que está ahí detrás, ¿eh? Ese. Creo que es ese. Ese ya lo hemos hecho. Ah, no, ese es el porrón. Vale, el porrón europeo. Vale, vale, vale. Vamos a tener que buscar los ejemplares que faltan aquí para hacerles una foto y poner el cartel que esté chulo, ¿vale? Sí. Bueno, todo eso y las nuevas misiones son cosas que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlos en el próximo vídeo. ¿Por qué este? ¡Se acaba ya! ¡Adiós y nos vemos en el próximo vídeo! Ya hasta aquí el tercer libro de las aventuras de Dani llevan Entrenadores de Dinosaurios. Lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Completa tu colección!